¿Cómo puedo saber si mi perro tiene miedo? Es el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que aprender a leer el lenguaje corporal del perro si quieres saber cuándo o si tu perro tiene miedo. A muchas personas les resulta difícil saber cuando su perro tiene miedo e incluso pueden pensar que está bien cuando no lo está. Esto es muy común, pero puedes correr el riesgo que te muerda sin saberlo. Y podemos cuidar mejor a nuestros perros si sabemos leer su lenguaje corporal. Primero, el lenguaje corporal del perro. Signos de miedo, ansiedad y estrés. Hay muchos signos de miedo, ansiedad y estrés en los perros. Las cosas que debes buscar incluyen la cola metida, las orejas hacia atrás, lamerse los labios o la nariz, ojos muy abiertos que muestran el blanco de los ojos, se les dice ojos de ballena también, mirar hacia otro lado, levantar una pata, temblar, una postura corporal baja, bostezar, jadear, acicalarse, olfatear, buscar consuelo en ti, esconderse, no moverse, una postura rígida o congelada, orinar y defecar. Un perro puede bostezar porque está cansado, pero podría ser un signo de estrés también. Si ves un bostezo, pregúntate por qué podría estar bostezando. 2. El lenguaje corporal de un perro feliz es diferente. A la gente le resulta mucho más fácil saber cuando un perro está feliz. Busca una postura corporal relajada, una boca suave y abierta, ojos relajados, orejas relajadas, ya sea que el perro tenga orejas puntiagudas o caídas, un movimiento agradable y suelto de la cola, que a veces implica mover todo el cuerpo, y tal vez algún comportamiento alegre. Esa boca suave y abierta es como la forma de sonreír de un perro. Es posible que veas algunos dientes, pero los labios no están retraídos para mostrar muchos dientes, y el perro no gruña. Utiliza todas las partes de su cuerpo al leer el lenguaje corporal del perro. Una cosa a recordar es que podemos utilizar todo el lenguaje corporal del perro, y no solo concentrarnos en partes específicas. Los expertos utilizan más partes del cuerpo al evaluar el lenguaje corporal de un perro, y es más probable que presten atención a las orejas del perro. En términos de reconocer perros temerosos, las personas dicen que encontrarán particularmente útil la cara, incluidos los oídos, los ojos y la boca. Ten en cuenta el contexto también. Además de fijarnos en el lenguaje corporal del perro, también debemos tener en cuenta lo que ocurre en ese momento, ya que esto nos ayudará a determinar cómo se siente el perro. Hay algunas situaciones en las que podríamos esperar que los perros se asusten, como en el veterinario o cuando hay fuegos artificiales, por ejemplo. El 30% de los perros están muy estresados en la sala de espera del veterinario, pero los dueños no siempre lo reconocen. Los signos más comúnmente observados incluyen lamerse la nariz, jadear, orejas bajas, acicalarse, llorar y bostezar. Muchas personas también pasan por alto las señales de que su perro tiene miedo a los fuegos artificiales. Los signos incluyen temblar o agitarse, ladrar, esconderse y buscar personas. Otro momento en el que las personas tienden a pasar por alto el lenguaje corporal temeroso o ansioso es cuando los perros interactúan con niños pequeños. Las personas no supervisan con suficiente atención las interacciones entre perros y niños, no reconocen el lenguaje corporal del perro y especialmente bajan la guardia cuando el perro es el perro de la familia. Así que tienes que prestar mucha atención a ello. Esto puede ser de repente muy importante. La raza y otras alteraciones también. Cuando miramos a los perros, vemos diferentes características según la raza. Algunos perros tienen orejas erguidas, mientras que otros tienen orejas caídas. Algunos perros tienen hermosas colas largas, mientras que otros tienen colas en forma de sacacorchos o naturalmente cortas. ¿Esto hace una diferencia en el lenguaje corporal? Pues sí, la cola es una parte importante de la comunicación canina. A la hora de interpretar el lenguaje corporal del perro, nos resulta más difícil si las orejas del perro están cortadas o si la cola está cortada. ¿Cómo puedes saber si la cola está baja o no, si es solo un pequeño trozo? Por eso es importante que el perro no sufra alteraciones. Así que mucho cuidado. Como siempre es un placer informarte. Ya sabes entonces cómo reconocer cuando tu perro tiene miedo. Muy importante, ¿verdad? Pues hay que compartir este video para otras personas y así ayudamos a las mascotas también. Cuídate mucho si no te has suscrito al canal. Hazlo ya mismo. Comenta y comparte. Y hasta muy pronto.